Rufo la ley 7, vamos a bailar jambroso Eeeeeee Que suele Rufo la ley 7, vamos a bailar jambroso Rufo la ley 7, esta noche Vamos a bailar jambroso Enrique Pujilato Que viva mi vuelo Entre traviesos Siéntense la gente de Guizapo El famoso chivo de Dice Donde la bandona ese La ley 7 Dice no somos De la 16 Ni mucho pedo De la 22 En las calles chicos siempre primero Es el loco, es el loco Para el 3 de Pácarlo 4, con el focón Si nos liga el triste Barrio Saragos siempre siempre esta noche Vamos a bailar jambroso Solo tu Puro traviesos Puro traviesos Puro traviesos Quiero tener Puro traviesos Puro traviesos Quiero tener Puro traviesos Trapiesos 7, 144, con el focón Puro traviesos Unos, dos y tres Trapiesos Otra vez Esta noche Todos bailan, bailan, brindan Puro traviesos 700, 800, 800 do люди Trapiesos 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 Para deciser Trapiesos Uena Trapieso Trapiesos Una noche, no te encuentro, no te encuentro, no te escorres como gallina, no te escorres como gallina, esta noche me senté, bello un cuerpo de Sirena, te busco corazón y no te encuentro. Hasta que espero que la amo, el promeso de la suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!